Mediante dos operativos realizados por las autoridades, se logró la detención de 21 personas pertenecientes a las comunas 4 y 15 de la ciudad de Medellín. Los capturados son sindicados de posible venta y distribución de estupefacientes en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los detenidos fueron remitidos hacia tres centros carcelarios de la ciudad. Aquí tendríamos que destacar que en la comuna 15 se capturan cinco personas, en la comuna 4 se capturan 16 personas y se le hace imputación en centro carcelario a otras tres personas más. Dentro de los capturados se encontró su coordinador, que es un joven que tiene 23 años y hablamos también de que estas estructuras estaban encargadas de comercializar sustancias como el clorhidrato de cocaína, como el bazuco y como drogas sintéticas. Debido a la presunta comercialización de clorhidrato de cocaína, bazuco, drogas sintéticas y marihuana, las 21 personas fueron entregadas a las entidades competentes para responder por los delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y destinación ilícita de muebles o inmuebles.